Ahora, en la mañana de este viernes, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional acaba de dictar un año de prisión preventiva a dos de los jóvenes imputados por la muerte de Joshua Fernández, un joven, ya no era adolescente, que como todos saben, en esta semana se dio a conocer los detalles de su muerte que se produjo el 19 de abril. Ya más de un mes de haber acontecido el hecho en el Distrito Nacional. En este caso, pues, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional acaba de imponer un año de prisión preventiva a Wesley Vicent Carmona, alias el doctorcito, y a Allison de Jesús Pérez, quien es alias Chiquito. En este caso, pues, el Tribunal ha declarado también a Luis como prófugo de la justicia. Esta es la información que se ha emitido hasta este momento. La prisión preventiva, pues, deberán cumplirla en el Centro Correccional de Najayo. Es la información que en estos momentos los periódicos, los medios de comunicación, están reportando respecto a la muerte de Joshua Fernández, que ustedes recuerdan que es un joven que la madrugada del 19 de abril, pues, murió producto de un disparo que le provocó este proceso de atraco o asalto, que es la información que se ha ventilado hasta este momento en los medios de comunicación, y es el caso por el cual ha acaparado la atención de toda la República Dominicana. Este hecho, penosamente, ha consternado a varias familias, pero también ha invitado a la reflexión de una situación que se da a diario, que lo viven cientos de familias, pero sobre todo que genera impotencia, que genera muchas preguntas, muchas dudas. Ustedes están viendo la fotografía de la madre de Joshua, una madre que ya previamente había perdido a su esposo, y luego entonces su hijo, que en la noche del 16 de abril salió a celebrar su cumpleaños, que había sido días antes, pero que no lo había podido celebrar y que esperó la información que tenemos hasta que cobrara el dinero, porque era un joven trabajador, era un joven ejemplar, aparentemente, de acuerdo a los datos que se han informado, y que hemos tenido acceso. Pues, de hecho, el Instituto de Formación Técnico Profesional, en la mañana de hoy, Edith daba la información de una solicitud que ella había hecho al Infotep, porque también Joshua era un joven que su madre, pues, mostró que estudiaba en el Infotep, y el Infotep daba cuenta de que Joshua Fernández de Sena cursaba la carrera de auxiliar en mecánica industrial en el Centro Metropolitano de la Dirección, en el Centro Tecnológico de la Dirección Metropolitana. Él ingresó al Infotep el 14 de febrero del 2022, y hasta la fecha de su deceso, pues, cursaba esa carrera técnica en el Infotep. Joshua es definido como un joven respetuoso. Ustedes han visto el testimonio de su madre, un joven trabajador que tenía todo el deseo de ayudar a su mamá a progresar, de poder acompañarla en ese proceso, se sentía con la responsabilidad de un joven, y que responsable con su madre, y que penosamente, porque tenemos otros antisociales en la sociedad dominicana, otros jóvenes que, contrario a la buena formación que le estaban dando sus padres, contrario a la educación que estaba recibiendo Joshua, contrario al seguimiento que estaba teniendo Joshua, porque la información que se tiene hasta este momento es que era un chico que no era un joven de problemas, o sea, era un joven aplicado, educado, se veía como un líder en el entorno donde se desenvolvía, tenía metas, tenía planes, y estaba trabajando de cara a lograr esos objetivos. Sin embargo, habían otros jóvenes que, por el contrario, entendían que la vida tenía que ser más fácil, vivir de los padres, vivir del dinero fácil, vivir de arrancarle, arrebatarle a los demás lo que con sacrificio le ha costado, vivir sin importar la vida de los demás, porque aunque ahora salga en un video uno de los implicados, que es alias Chiquito, que es la persona que están señalando en este momento, que ha publicado un video que en la noche de ayer, en la tarde noche de ayer se hizo viral, y todos lo hemos visto en los medios de comunicación, que digan, no, nosotros salimos a atracar, nosotros estamos acostumbrados, pero no matamos a la gente. Si usted no mata a la gente, ¿cómo sale con un arma de fuego a atracar? Porque todo el que tiene una pistola para hacer, y lo utiliza para hechos delictivos, pues tiene una finalidad. tiene una finalidad. Entonces, eso es un argumento que por sí solo se cae. Sin embargo, contrario a Joshua, que es un joven aplicado, que la sociedad dominicana está perdiendo y ha perdido muchos jóvenes como el fruto de otros, como el caso de Chiquito, como el caso del doctorcito, como el caso de alias Luis, que es la persona que están mencionando, que simplemente decidieron irse por la otra acera, simplemente buscaron la vía fácil, simplemente no tuvieron ese acompañamiento ni la responsabilidad suficiente de sus padres para poner frenos, para poner límites, para ponerle las cosas claras. Y entonces ahí pone en riesgo la vida de otros, que mientras Joshua ya está muerto, no va a poder tampoco cumplir su sueño de acompañar a su madre, que de acuerdo a la información que ella misma ha suministrado a los medios de comunicación, Joshua fue un niño buscado, un niño planificado, un niño donde ella agotó un procedimiento para traerlo al mundo. Entonces, que todo ese sufrimiento, todo ese proceso, toda esa dedicación que la madre tuvo desde antes de concebirlo hasta el momento en que lo trajo al mundo y lo hizo con responsabilidad. Entonces, otros irresponsables, otros que han encontrado en la delincuencia el camino fácil para ir a frontear, para exhibir, para decir, para sentirse en un mundo que al cual quieren pertenecer y que no necesariamente pertenecen, entonces van y le arrebatan la vida. Y esto, penosamente, es un caso que no lo decimos y en este espacio no es un espacio de juzgar a nadie. No hay un librito para la paternidad, no hay un libro que dice cómo usted va a ser papá, no hay un libro que le diga cómo va a ser mamá, pero sí hay principios, pero sí hay reglas, pero sí hay procedimientos, pero sí hay alertas. ¿Por qué? Porque un papá, por más que diga, ay, mi hijo anda en malo paso, mi hijo se fue en malo paso, tú no sabes la dimensión, pero tú sí tienes el instinto, tú sí tienes ese subconsciente que te dice, tu hijo no está en buenos caminos, tu hijo no tiene buena juntinha, tu hijo no se está acodeando con las personas que debería a su edad y de la forma en que debería de hacerlo. Si bien no se conoce la dimensión en lo que estaría involucrado tu hijo, no menos cierto que un padre siempre va a saber cuando un hijo va por el buen camino o va por el mal camino. Eso es una cosa que no es discutible. Y no es que solamente lo sepa el padre, es que lo sabe el entorno, lo sabe la comunidad, lo sabe todo el mundo. Porque al momento de que ocurre una situación y se habla de X persona, digamos, mencionas a Joshua, vas al entorno de Joshua, encuentras la familia, encuentras los amigos, encuentras la escuela que te dice, era un joven ejemplar, era un joven aplicado, era un joven trabajador. Pero preguntas por el otro y dices, no, ese muchacho tiene una juntinha que a uno le preocupaba y le llamaba la atención. Entonces, ya desde el primer momento esas cosas se saben. Y lo más doloroso de todo este proceso, lo más doloroso de todo esto, es que quien sufre esas circunstancias son los jóvenes aplicados. Es la gente decente, es la gente que está buscando echar para adelante, es la gente que apuesta a la transformación de este país. Esas son las que van tres metros bajo tierra. Y los otros se quedan ahí, porque siguen delinquiendo, se van a la cárcel. Algunos, salvo algunas excepciones, tú puedes decir que se pueden reformular, se pueden regenerar, se pueden rehabilitar, pero no todos. Y el porcentaje lo tenemos, las estadísticas lo hablan. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a seguir perdiendo gente decente, muchachos buenos, muchachos que son de familia, muchachos que están teniendo una buena orientación y educación, a costa de otros, que es todo lo contrario? Que lo que le gusta es vitrinear, porque ese es el lenguaje que se usa, es el fronteo, él es el exhibicionismo, el que yo puedo dármela, el que yo tengo la capacidad de encontrarlo y yo no tengo que ir a la universidad para hacerme de dinero, no tengo que estudiar. Ay, que tú que estás estudiando, que eres un palomo, mira, aquí yo me hago del dinero fácil. O sea, vamos a seguir perdiendo jóvenes en nuestra sociedad por gente que quiera el dinero fácil. gente que quiera el camino fácil, gente que no le tenga un ápice de respeto a la vida del otro. Porque por más que usted me diga, y voy a compartir con ustedes parte de los fragmentos del video que se dio a conocer en la tarde-noche de ayer a través de las diferentes redes sociales y los medios de comunicación. O sea, no me diga a mí que alguien que salga a atracar con un alma de fuego sale con la mentalidad de no hacer daño. Porque es que desde el primer momento que saliste con ella, tú sabes para qué saliste y para qué la estás utilizando. Porque un alma de fuego, el que ve un alma de fuego no se pone a reír, no se hace del gracioso, no está alegre. Ay, me presentó un alma de fuego y yo le voy a dar lo que yo traigo. No, el alma es para amedrentar, es para intimidar, es para disparar, es para utilizarla. En la circunstancia en que te sientas acorralado, en la circunstancia que tú entiendas que tienes que utilizarla, pero la vas a utilizar. Ay, disparamos al aire y los disparos al aire, ¿dónde caen? Se quedan, se van al cielo. ¿Cuál es la regla de la gravedad? Todo lo que sube baja, es lo que te dice. Y probablemente si ese disparo, si no fueron los que le dieron a Joshua, probablemente pudo caer a otra persona. ¿Qué tal si pasaba una residencia de alguien que estaba acostado en su cama, un niño que estaba durmiendo en una cuna, un padre, una persona responsable, un trabajador, que estuviera en un entorno que no tuviese nada que ver con la calle? ¿Qué pasa en ese sentido? El alma se utilizó. Y lo duro de este proceso es ver que también no se ha tomado en cuenta más a la víctima. Este morbo que tenemos, estas redes que cuando existe una situación que está vinculada a alguien que tiene cierto nivel de influencia en los medios de comunicación, en la vida pública, todo se centra hacia esa persona. Y se olvidan de esa otra parte, de la madre, de esa hermana, de esa tía, de esa familia que perdió a ese joven ejemplar. Que no lo va a... y como dijo la mamá, yo no voy a volver a ver a mi hijo. El otro tiene su hijo, los otros tienen sus hijos y están vivos. Pero al mío yo no lo voy a volver a ver. Entonces también tenemos que repensar cómo vamos a plantear esas situaciones de quién es la víctima en todo este proceso. Más del sensacionalismo, más del morbo que se pueda generar. ¿Quién es la víctima en este proceso? ¿Quién es el que ha perdido? ¿Quién es el que ha sufrido? ¿A quién es que hay que reparar el daño que se ha provocado? Yo creo que también son de las cosas que tenemos que ver y que repensar en ese sentido. Yo quiero dejar con ustedes y quiero que vayamos viendo parte de los fragmentos de este video que en el día de ayer, pues uno de los vinculados al proceso, alias Chiquito, que es la persona que está declarada como prófuga y que ha puesto condiciones para entregarse a las autoridades porque dice que hay que buscar los videos y que se le tiene que presentar los videos y hasta tanto él no se va a entregar, que nuestra recomendación es que sí se entregue a las autoridades porque nosotros sabemos cómo es que funciona el tema de cuando alguien es declarado prófugo y cuando hay casos que son tan mediáticos como estos que tenemos en la actualidad. Pero quiero que vayamos escuchando parte de estos fragmentos de lo que plantea este joven que en la tarde de ayer pues puso este video a circular en los medios de comunicación. Para que se aclare todo, porque fue el doctor que nos recibió, llamó el taxi. Cuando él entró el taxi, agarró la ropa y toda la, se le enganchó y le entró para dentro. Como el dueño del privity lo conoce, entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada. A nosotros, por igual, nosotros estamos así mismo, normal, sin revisarlo. Porque de cámara, desde que tú entras, hasta que tú sales, hasta que tú entras y sales, ya tú sabes. Entonces, así solamente yo me entrego. Si buscan toda la cámara, normal. Una de las cosas que está diciendo Luis, que es el joven que es declarado prófugo, él dice Luisito, que le dicen que él es jefe de banda, él no es jefe de banda, dice él. Y es que muchos nos preguntábamos cómo esas armas de fuego estaban en el entorno, o sea, cómo en ese centro de diversión donde Joshua fue a celebrar su cumpleaños, porque entendía que era un lugar seguro y que se supone que en esos espacios no se ingresa con armas de fuego, pues él describe cómo se da ese procedimiento de llegar a ingresar las armas de fuego en el centro de bebida alcohólica, en ese club donde estaban. Y es importante ese dato porque siempre vamos a encontrar esos elementos. El tráfico de influencia. El tráfico de influencia de quién. A fulano sí los reviso y al otro no. Que se supone que las reglas y las normas están para todos. Están para todos, ¿eh? O sea, se supone que si hay una regla de seguridad en un centro de diversión, en un centro de expendio de bebidas alcohólicas, en un club, en donde sea, que se supone que a todo el que va a ingresar se le debe de revisar porque no se puede permitir la entrada de armas de fuego o de cualquier otro objeto, ¿por qué hay que tener un privilegio con X persona? Ah, es un cliente fijo, ese no, déjenlo pasar, no pase. Pues cuando eso ocurre, pues se dan ese tipo de situaciones, de que valiéndose de la confianza, valiéndose del reconocimiento, valiéndose del lugar en donde están y la posición que ocupan, pues entonces esos privilegios que nos cuestan tanto. Porque si ellos no tuviesen ese privilegio de poder ingresar el arma, si efectivamente lo hicieron como plantea el joven Luis en el video, pues estamos hablando de otro caso donde los privilegios van en contra del propio entorno. O sea, por una persona, por fulano de tal, quien sea que fuese, no, no, ese puede pasar, déjelo que entre, no lo revise, usted lo va a revisar, y si el seguridad se atreva a revisarlo, entonces es un problema para el seguridad. Miren cómo este tipo de situaciones de no respetar las reglas, pues detonan en otras mucho peores. En otras mucho peores que se pudieron perfectamente haber evitado y haber establecido. Pero el propio Chiquito cuenta, o el propio Luis, que es la persona que ahora está prófuga y que habría que ver qué va a pasar en su proceso de entrega, pues él ha detallado de cómo ocurrió todo. En un primer momento, ustedes han estado hablando que el taxista estaba diciendo que él no tenía nada que ver, que él, el joven Wesley, que es alia el doctorcito, que él lo llamó, que era su taxista de confianza, que fue a buscarlo, pero que él no vio, o sea, estaban dando su versión de los hechos. Ahora hay otra versión que también está circulando en ese video, porque en un primer momento el Ministerio Público únicamente dijo que el joven Wesley llamó al taxista, ubicó al taxista para que él buscara y recogiera a los jóvenes y luego entonces que se los llevaran fuera de la discoteca. Pero ahora este otro está planteando un escenario que también yo quiero que ustedes escuchen porque hay cosas que a veces se nos dicen, pero cuando hay una admisión, yo, una persona que ya está identificada en un proceso judicial y admite unos hechos como eso, no es que yo le doy toda la credibilidad, pero lo que dice tiene importancia. Lo que dice tiene importancia y yo quiero que ustedes escuchen también lo que él plantea en torno a cómo se dieron los hechos y cómo él dice, no, nosotros no disparamos, nosotros tiramos dos tiros al aire, pero ese muchacho no lo matamos nosotros. Porque el doctorcito fue que llamó a uno como a la, casi a la de la mañana. ¿Qué es lo que? Dejen pa' acá. Hay un privilité, hay un par de gente, vengan. ¿Qué es lo que? Aquí hay un par de peso, vengan pa' que se busquen. Nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado. ¿Qué pasa? A él le llamó a chiquito, chiquito me lo teme a mí, con pute, normal. Como somos compañeros, uno coge cualquier chico, de uno mismo. ¿Qué pasa? Él insistió, uno coge pa' allá y cogimos pa' allá. Él llamó su taxi, normal, de confianza, como él dice. Porque él no dice, que él no llama a nosotros, para que nosotros vayan a otra capa de gente pa' allá. Porque él no lo dice eso. ¿Por qué? Porque él sabe que le va a dañar su imagen al papá y todo. Porque el chiquito lo iba a llamar, hace más de dos semanas y pico. Y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina. ¿Qué dijo el doctorcito? Ah, no, yo no sé de eso. ¿Cómo tú no sabes de eso? Si tú no nos llamaste, llámate al taxista para que nos pases a buscar. Llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste la gotitola, le entraste pa'l negocio. Y cuando se acabó el privity, nos quedamos afuera todito, batiendo a la gente. Nos montamos en el taxi, el taxi se quedó ahí, porque el taxista también te involucra, porque el taxista sabe de esa vuelta. Dejanín. Ellos aventó. Ahí nadie va a venir, y dice, ¿qué con esa locada? Dice, que yo estaba haciendo ingrai. ¿Qué ingrai? Usted sabía la vuelta, pero usted, tú viste a la gotitola, pues si fue un taxi, tú viste a la gotitola. Y nosotros fuéramos a un lado, atrás de una gente, y nos desmontamos. Tú, y si fuera a otro, tú arrancabas de una vez. ¿Por qué tú no arrancaste? No esperaste normal, porque tú sabías de la vuelta y todo. Tú sabías todo. Eso es lo que no entiende la gente. Nosotros tiramos dos tiros. Fue cuando uno se iba a montar en el carro, y lo tiramos pa' arriba. No fue pa' abajo. Fue pa' arriba. Es que nadie anda, yo, oye, yo he atracado sacos de gente normal. O yo no tengo esa conciencia, de que está haciendo daño, de que una gente, de que le dan los tiros, nada de eso. Si, que uno le quita su vaina, su pertenencia y vaina, normal. O quién va a tener, de que esa vaina, de que está matando gente. ¿Quién es loco? Eso es demasiado grande, la consecuencia, de que tú mataste una gente. Y se lo te dicen del doctor, porque el doctor me está llamando. El domingo pasado, él me está llamando, pa' que yo negocie con el otro chiquito, el que iba a matar vueltacita, pa' que él se eche la culpa. Él, el chiquito, le pidió un millón de pesos, a él. Yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé el número a él. Y él habló con él, y de todo, pa' que se eche la culpa, y de todo. Entonces, tú me vas a venir a mí a hablar, y que yo, y que fue uno que lo mató ese tipo. El hijo tuyo está involucrado, en esa vuelta. El hijo tuyo, el santero, el santero, el hijo tuyo, y tú crees que tú tienes que hacer el cielo. Mentira. Tú tienes el mismo diablo. Tú padeces que no le da nada. Ustedes han escuchado lo que ha plantado Luisito, que es la persona que está prófuga, y que grabó el video, y que pone dentro de las condiciones para entregarse a que aparezcan todos los videos de ese centro de diversión, que es donde estaba el private, es decir, una fiesta privada, para decir el nivel de, un poco, digamos, la seguridad que probablemente Joshua sentía que tenía en ese espacio, que no era un lugar abierto. Y en este caso, lo penoso es lo que dice ese Luis, dice, hemos atracado un saco de gente. O sea, él está admitiendo que ellos se dedican a hacer ese tipo de cosas, a atracar a la gente, a asaltarlo, a quitarle las cosas que entraron, y él está involucrando al joven Joshua, al joven, perdón, Wesley, porque Joshua es la víctima, es el que falleció en la noche, que dice, él le llamó, y él estaba en esa fiesta, y le dice, vengan para acá, que aquí hay vuelta, o sea, aquí ubicó, él utilizó un término, que yo hasta ese momento no lo conocía, pero ya se ha hecho popular, y se está definiendo, que es lo que dice que es el santero, es decir, el santero, que es la persona que ubica, que yo llego al sitio, entonces veo, me doy cuenta, si aquí hay búsqueda, entonces llamo a los tigres, mire, vengan para acá, que aquí hay vida, eso es lo que él está planteando. Y en la forma de operar, lamentablemente, de los grupos, que se dedican a atracar en ciertos lugares, o ciertos sectores, que muchas veces uno se pregunta, de cómo ocurren los hechos, o sea, que se supone que hay un espacio seguro, un lugar donde un papá se siente más o menos tranquilo, porque un padre puede ser la hora que sea, y puede tener la edad que tenga su hijo, que sabe, ahí sale a una fiesta, el papá no está tranquilo en su casa, pero cuando se le dice, mira, estoy en tal lugar, es en el centro de la ciudad, es un lugar donde es una fiesta privada, que hay unas condiciones, entonces el padre, por lo menos, o los allegados, o el familiar, y los amigos de quien decide hacer esa fiesta, dice, bueno, hay cierto nivel de seguridad, y vamos a permitir que vaya hasta cierta hora, pero entonces, se encuentra que en esos espacios, hay alguien que está ubicando, hay alguien que está vaqueando, hay alguien que está notificando, y que cuando termina todo, porque ellos dicen, terminó la fiesta, y nos quedamos afuera, nos quedamos afuera ubicando, de acuerdo a los testimonios, hay una joven que le quitaron un celular, le quitaron unos dólares, 900 pesos que ella tenía, y es lo que se ha dicho, entonces, también plantea la parte del taxista, que dice, ah, bueno, si tú eres taxista, y tú no estabas en la vuelta, ¿cómo no te fuiste cuando se dio los disparos, y el tema? O sea, tuviste las armas, entonces, tú también estabas involucrado, es un tema muy penoso, tiene muchas aristas, pero vuelvo y reitero, quien más, y por quien tenemos que abogar, que se haga justicia, en estos momentos, es por el joven Joshua, ese joven que no tiene como defenderse, esa madre que perdió al hijo, que tanto planificó, que tanto buscó, que era un joven ejemplar, que ella tenía muchas aspiraciones, y él también, que pensó su futuro, que estaba trabajando por él, y tenía una vida enfocada en ese sentido, por Joshua, es que tenemos que pedir justicia, en el día de hoy, y a él es que hay que hacerle justicia, lo demás es morbo, lo demás son otro elemento, ahora, en este caso, todo el responsable, tiene que aplicársele, lo que establece la ley, lo que establecen las normas, y si en este caso, se determina, que fue un arma ilegal, y que fue la que utilizaron, los jóvenes al momento del disparo, pues la ley es clara, y la ley establece 40 años de prisión, en estos casos, ustedes saben que la pena máxima, en delito ordinario, son 30, pero si se usa un arma de fuego, ilegal, y esa arma de fuego, provoca la muerte de una persona, pues la pena máxima, aumenta 10 años más, y son 40, y en este caso, si hay responsabilidad, de aquí hay que abogar, para que todo el peso de la ley, caiga contra sobre esos responsables, porque un joven ejemplar, es el que está muerto, un joven que podía aportar a esta sociedad, es el que ya no está, y es un hijo, al que su madre, planificó, educó, y formó, el que ella ha perdido, de unas condiciones, que nadie quiere perder, y que nadie quisiese que pase, entonces, en este caso, nosotros seguimos pendientes, a lo que pueda ocurrir, pero de momento, reiteramos que hay un año, de prisión preventiva, para dos de los imputados, el joven Wesley, y alias Chiquito, que serán cumplidos, en el centro correccional, y de rehabilitación, Najayo Hombre, con esto, hacemos una siguiente pausa, y al regreso, tenemos otra información, con ustedes, ¿Nos vamos? ¿Nos vamos?